¿Qué decís? Simulación rápida Solo a los que tengan portero de menos 76 Creo que es mejor Sí, la verdad que sí La verdad que sí Richardson de momento vamos a dejar que vaya creciendo un poquito Que vaya creciendo un poquito, que vaya cambiando de posición Sobre todo porque ahora mismo siendo MCO Y con tan poco defensa F, no me avisó Twitch, recuerdos de YouTube A ver, voy a ver A mí... A mí tampoco A mí tampoco Igual como ya he hecho directo hoy Si hago un segundo directo no notifica La verdad es que no sé cómo funciona eso Un poco raro Informe de los jugadores de juveniles Pero si me acababa de llegar uno, ¿no? O es que este es otro Tienen pinta de que este es otro informe Bueno, Saint Moonrock, 15 añitos Vamos a ficharlo Y Kirk Patterson, voy a ficharlo a los dos Parece que este es otro informe Vale, doy lo vendido 114.700 Me guardo 80.000 Cargo vendido, 250 Me quedo 270 Cargo vendido, no se puede ir a dos equipos a la vez Por aquí informe de no sé quién y de no sé qué van todos Y vamos a ver por aquí La academia juvenil Porque tenemos Un par de jugadores nuevos 36 de media Saint Moonrock Un artista Un artista en esto del balompié 36 de media Y el otro Kirk Patterson Segundo delantero Bueno, segundo delantero Ya que está de segundo delantero Le voy a subir al rendimiento defensivo No tiene mala velocidad Sí, tiene mala definición Le vamos a subir el rendimiento defensivo Y le haremos el cambio al delantero central Vale, viene otro partido más Ahora es el Brujas ¿Qué portero tienen Brujas? No sé qué portero tienen Brujas ¿Alguien conoce al portero de Brujas? Miñolet ¿Qué media tiene Miñolet? A ver, podríamos hacer una cosa, ¿no? Ya que Si vamos a hacer esto de la simulación rápida Con los porteros y tal Podríamos hacer una cosa muy simple Muy sencilla República de Irlanda No, no, no Me voy a dar la cabeza Pensaba que estábamos en Irlanda No, estamos con un equipo irlandés Pero es la premia Inglaterra League 2 Posición portero Nos venimos aquí Y empezamos a ojear a todos ¿Para qué? Para saber la media que tienen Los porteros de nuestra liga Mira, aquí el F1 tiene 80 Arriba el 83 Vale Y a ver si confirmamos un poquito La teoría esta de la simulación rápida Respecto a los porteros A ver, a mí es una teoría que De momento me puede parecer Incluso válida Porque Hemos empatado dos partidos de cuatro Cosa que sin bufón no habríamos hecho La cosa es Si esto fuese así siempre No perderíamos partidos con el Madrid Teniendo un corto del portero Y perdemos partidos Entonces Yo de todas formas voy a ojear aquí A todos los que pueda Todos los porteros que hay En esta liga Y ya está Un jugador para victoria Ben Foster Un grande Ben Foster De hecho No me iba a dar para ojear A todos Aviso Ahí está, efectivamente Me he quedado ya Sin espacio de ojeadores Bueno, hemos ojeado A bastante porteros A bastante porteros Ya veremos si ojeemos al resto Pues Partido contra Brujas Mulholland Lo veo mal Hay que cambiarlo para este partido Supongo que está ahora con los entrenamientos La soltura y tal Y no puede ser No puede ser Damos entrada a Clark O si bien al medio Clark de central Y ya está Si, así estaríamos Vamos al partido Contra el Brujas ¿Cómo no le importaría? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo no le importaría? Vamos a meternos en simulación visual ¿No? Porque En mucho sentido hacer simulación rápida ¿Qué es la teoría de los porteros? Mira, Franco, te explico Según Jerry Test La teoría de los porteros En simulación rápida Es que Si tienes un portero Claramente mejor Que el portero rival Tiene más opciones de No perder Así en resumen Hoy González Será MVP en un partido No lo creo Ha tenido antes En el partido contra el Gremio Un mano a mano Y ha fallado El partido Lo hemos acabado perdiendo 1-2 Pero ese mercado Pues igual Habríamos Fatal Brujas Cuarto clasificado Equipo candidato Al ascenso a la tercera división De esta superliga espectral Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal El Brujas A ver qué tal El Brujas A ver el Brujas A ver el Brujas Lo veis que está jugando Esa bola Vamos a ir contando De momento bien Con eso es lo que bajo 15 minutos sin ocasiones Por favor que la primera No sea gol ¡Qué bufón! Después cambia la posición A Munro El que tiene muy poca defensa Pues es medio centro defensivo No, no era medio centro defensivo ese Bueno ya veremos Si podemos encontrarle otra Otra posición ¡Guamanguituca! Que bien se gira Guamanguituca Abriendo para Galvin Que reciben fuera de juego Galvin Tío Guamanguituca no puede hacerlo todo Hijo Vamos a ver Vamos a ver Esa defensa Por favor Esa defensa Tío Los goles al primer palo Por favor Es que no los goles Que no meten al primer palo Tío Yo siempre voy a meter goles Hacia el primer palo Tío ¿Cómo me pueden meter Esos goles Al primero Tío ¿Cómo pueden dejar Los defensas Que entre el jugador Hacia el primer palo Panza Betros Pfeiffer Abriendo para González Tengo de primera para Nedelef Y Nedelef Nedelef no se mueve Lo que hace Vamos a tener que ir jugando Un partido Porque Empezamos ya a peligrar Mucho tiempo ya La valoración en rojo Empieza a peligrar El asunto Si este partido Lo perdemos Vamos a bajar seguramente De 60 de valoración De manager Y nos va a tocar Entrar Dentro del partido Evalón de Nedelef Por favor Que piedra Le ha pegado Tremenda piedra ¿Salvaremos el puesto Siendo último clasificado? Es una pregunta Que tengo Uf Madre mía Es una pregunta Que tengo A la que no Encuentro respuesta De momento ¿Salvaremos el puesto Siendo últimos? Entiendo que si tenemos Una valoración de manager Positiva Si Hay un portero Con poca media Que gana siempre Al menos me ha funcionado A mi en simulación visual Y rápida Dios Griffiths No tengo ni idea De quien es Don Escofer Puede que sea un bug ¿Por qué no entras ahora ¿Por qué no entras ahora Y por lo menos empatas? ¿Queréis que entrar al partido? ¿Queréis que entrar al partido? ¿O qué? Ojo Ojo Ese balón Para Guamangituka Ojo Guamangituka Que igual no hay que entrar Ojo Que igual no hay que entrar Que balón le ha colado O 100 O 100 Y marca así La Guamangituka Ojo Que nos ponemos En pata 1 Ahora mismo Para el recuento De puntos Esas tres jornadas Haríamos uno En caso de quedar Así en pata Bien Món despeje Cuidado 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 No quiero problemas En salida Que bien hemos salido Ojo Ese balón De Koulibaly Al espacio Para González ¿Qué hace? No había nadie Dado el pase A la nada Por favor Que no nos marquen Después de eso Vale No nos marquen Minutos 70 De partido Vamos a ir Haciendo algún cambio Nedel F Está muerto Nedel F Eres muy bueno Pero estás muerto Físicamente Cuba al campo Cuba que tiene un poco Más de defensa Tiene menos físico Es peor en todo Cuba es peor en todo Cuba es peor en todo Pero bueno Tiene 16 años Más Más Pues Vargari Vargari Está por Galvin Tiene que estar González Pero González En el centro No González En el centro No Porque empieza A retener mucho balón Empieza a tener Muchas pérdidas González En el centro No Pues solo me queda Tyx Saco Tyx No saco Tyx Con mucho Podría quitar a Osiyen Y sacar a Tyx No, no No lo veo No lo veo No lo veo Vamos a quedarnos con Osiyen En el campo Que además ha sido El que ha dado la asistencia A Wamanito K Nos quedan 20 minutos Estamos empatando Con Drown Brujas Que es cuarto Candidato al ascenso La tercera división Nosotros los últimos Con diferencia Bien Pfeiffer Qué buen balón Me he cortado ahí No perdamos No perdamos No perdamos Qué bien Osiyen Qué bien Osiyen Venga la distribución No te líes No te líes Bien, bien, bien Tocamos fácil Eso es Eso es Waking Duca Arriesga y pierde Hay veces que arriesga y gana Eran 10 minutos 10 minutos Esto no se nos va Chicos Esto no se nos va Esto no se nos va Qué bien Pfeiffer Esto no se nos va Esto no se nos va Esto no se nos va Cortamos ahí Cortamos ahí Cortamos ahí Uno ahí Uno ahí Uno encima Uno encima Uno encima Pfeiffer No No, 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 no Tío, no, no, no Nada Para qué Quienes, quienes, quienes Por lo bien que habíamos aguantado toda la segunda parte, tío Quitásele la del movimiento rápido del delantero Casi, tío, casi, 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 casi Casi, tío, casi Qué cerquita hemos estado Qué cerquita Qué cerquita Qué cerquita Pero se nos fue Se nos fue la victoria Prácticamente en el último momento Y ahora Joder, llega el partido de Racing Vale, el partido de Racing Lo tenemos que ganar sí o sí Porque la valoración de manager empieza a estar por debajo de 60 Y eso puede ser un error Entonces el partido de Racing hay que ganarlo sí o sí Lo vamos a hacer en simulación Lo vamos a hacer en simulación Si vemos que Vamos a perder Entramos 57 Bueno Esto no puede seguir bajando No puede seguir bajando Acuerdo para la venta de Connor Davis Informe sobre no sé qué No sé cuánto Vale, todos los porteros, ¿no? Unos cuantos porteros por ahí Acuerdo para la venta de Connor Davis 520 A ver si puedo sacar más Con la notificación de los beats Le puede poner una voz Sí, sí, sí Se le puede poner Se le puede poner Pero no lo tengo puesto Porque como yo no lo escucho Es tontería Con estos beats Te digo que entres Hostia No hubiera dado el chat, tío Ya lo he visto, tío Yerides Lo siento Lo siento Entra en el siguiente Joder, es que ha marcado en el 87 Es que yo ya Había caído derrotado Después de De ese gol En el 87 Yo ya No estaba mirando Yo estaba esperando Que acabase ya Solo el partido Sí, sí Tengo 49 euros Tengo 49 euros Vale, 600 No van a pagar Vamos a ver si pagan 700 No van a pagar Perdón 600 Yo 550 Súbete un poco, ¿no? No, ¿no? Bueno, el 550 Parece que va a pagar El Utah Arad El Utah Arad El Utah Arad No sé No sé qué equipo es Ni de dónde es Ni de dónde Yo ahora soy el rey del canal No, tú Hombre Estás ahí Estás ahí A donde Sin duda Bueno, a ver Ya en el partido Contra Racing El partido que decía Vamos a guardar la partida Vamos a hacer una cosa ¿Quién es el portador de Racing? Nadie conoce el portador de Racing ¿Verdad? Nadie conoce el portador de Racing ¿Quién es? Gómez Nadie conoce el portador de Racing Vale, como nadie conoce el portador de Racing Vamos a dar Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar Simulación rápida Si no van a un partido de simulación rápida O si la valoración de manager baja Repito el partido Vamos a simular el rápido Contra Racing A ver la teoría de los porteros Uy, 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 uy La teoría de los porteros Qué mal, ¿eh? No me ha podido permitir una derrota Así que, bueno Vale, podríamos confirmar que Bueno, vamos a hacer el partido de simulación visual Vamos a hacerlo de simulación visual Y entraré a ganar Si es necesario Si va bien No Hay golpe de estado, ¿no? La teoría de los porteros Y el IT es Yo creo que aparte del portero El equipo acompañaba Para que ganases esos partidos Aquí el equipo no acompaña Aquí el equipo no acompaña Lo más mínimo Racing juega con una formación rarísima Que vamos a ver cómo sale esto Vamos a dar entrada a Clark Mulholland 87 de soltura Muy descontento Entiendo que Entiendo que no sé Entiendo que Que para el próximo partido Dejará de estar ya tan cansado Bueno, pues venga Visual Racing es Uno de los peores equipos de la liga Va al vigésimo Y si podemos sumar puntos Es aquí Si podemos conseguir una victoria Es aquí ¿Ya no la conseguimos en simulación? La conseguiré yo jugando Porque estamos ya con la valoración De manager Por debajo de 60 Y no quiero llegar otra vez A una situación límite De que me puedan echar Así que Lo dicho Este partido Se va a ganar sí o sí Preferible que se gane en simulación Que no lo voy a ganar jugando Vamos a ver Racing Que va con una formación Rarísima No sé si Si va a aguantarme bien eso Pero aquí viene González Metiéndose para adentro Falla el pase Buena intento González A veces puede fallar Yo contribuyo mucho al canal Una cosa compensa la otra Pues sí, sí Subregalada por teorías Que pueden fallar Sí, sí Está completamente compensado La balanza se equilibra Esto no se equilibra De ninguna forma ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Se gira ahí Se acaba un tiro Entre tres defensas Y la mete Por ejemplo Por lo tanto ha entrado ese balón ¿Quién está la guión por delante? Había dos o tres defensas ahí Para tapar Estaba el portero Por lo tanto ha entrado ese balón, tío Pues nada, pues ha puesto el partido 2-0 Me ha marcado goles Racing El primero inexplicable El segundo Bueno, no sé si el equipo de Morales Había venido abajo o qué Pero ¿Dónde va Guaman y Tuca, tío? Tirándome desmarques Todos estoy con el balón De centro del campo ¿Qué se acerca? Ojo ¿Qué hacen? Bueno, voy a marcar dos Vamos a tirar con el 2-2 Otra vez en simulación Y a ver hasta dónde llegas Ese 2-2 Madre mía Madre mía Por favor Lo que ha tardado en dar el pase Decido, el pase larguísimo y malo Así a quién vamos a ganar, tío Somos lamentables Somos lamentables A quién vamos a ganar, tío Bueno Empatamos el partido Dos a dos Vamos a volver a la simulación Y a ver si conseguimos hacer algo En la simulación Mirad la plantilla de Racing Está bastante cansado, tío Es que al menos físicamente Deberíamos superar a este equipo Todo en la segunda parte Lo van como quieren, tío Bien, Galvin Mira, se ha ido Galvin en una Síguela, síguela, síguela Sigueela Toca atrás, toca atrás Saca el centro, saca el centro Que pita Saca el centro Que pita No, no des atrás No des atrás Bueno, pues se ha dado atrás ¿Cuándo fue el segundo gol? Pues todo después del primero Ha sido marcado el primero Y lo ha jugado haciendo marcado el segundo Bueno Ese boquete, tío Ese boquete Ese delantero que viene atrás Arrastra a la central Y da el pase detrás Es que ese gol En la simulación De verdad Es el más visto El gol más visto De toda la simulación Delantero viene Arrastra a la central Deja el espacio Para que entre otra De esa segunda línea Gol El gol más visto De la historia de la simulación El gol más visto De la historia De la simulación visual ¿Vale? ¿Pienso a fichar regens En este modo carrera? Si me viene bien, sí Si es algún regens Que me pueda venir bien, sí ¿Por qué no? Esta serie Bueno, bueno, bueno Esta serie es una serie lenta Y en la que necesitamos Fichar jugadores jóvenes Que progresen rápido No sé si quedarme ya Jugando el partido Tío Si es que Esto es un cachondeo Esto es ya A ver A ver cómo podemos Quedar humillados, ¿no? A ver Qué más puede hacer Racing para humillarme Me ha sido cuatro gol Pero No sé si recordáis El primer partido Contra Racing No sé si fuera un empate O algo así Nada que ver Nada que ver Es el primer partido Con este Nada que ver Es que de verdad Estoy hasta lo huevo De la jugada En simulación De ¿Veis? Recibe Salta al central A la presión Y le ganan Le ganan la espalda Es que Todo el tiempo El mismo gol Y yo no puedo poner Ninguna instrucción Para que el central No salte a la presión Al delantero Como no puedo poner Ninguna instrucción Para eso Pues pasa Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Se me han marcado Cuatro goles Se me han marcado Cuatro goles Y de los cuatro Pues No sé si dos O tres sanciones En fin Voy a dar entrada A UBA Voy a sacar a Taiz Y a Vargani Cien bandas Voy a seguir metido En el partido Voy a meter otro gol Más Cuatro o cinco Y ya está Y quedan Quedan quince minutos El partido Vamos a ver si ganamos O no ganamos No sé Pero el puesto El puesto Tenemos que mantenerlo Por eso tenemos que mantenerlo Tenemos que seguir Haciendo que nuestros jugadores Crezcan Y bueno Lo único bueno La próxima temporada Seremos mejores que esta Por eso habrán crecido Y serán mejores Por favor Por favor Por favor Vargani Por favor Vargani Por favor Vargani El problema Veis Yo jugando Yo puedo saltar A la presión Del delantero Con el central Y la robo El problema Es que mis jugadores Salen Y no roban nunca Y se genera ese espacio Que aprovechan para Guiármela De forma muy fácil Muy sencilla Y va a esperar a UBA Ya están esperando a UBA No se la UBA Vale UBA Ahí está la UBA Eh Canterano UBA Vamos 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 4-5 Minuto 86 El partido No voy a volver a la simulación Porque capaz de marcarme un contigo El Racing Es uno de los peores equipos De la liga El Racing Pensaba que había sido falta Es uno de los peores equipos En el partido Ya estuvimos Es que de hecho Ahora Me acuerdo Al volver al calendario Voy a mirar el resultado Contra la señal de vida Pero Con el empate No tengo cerca de conseguirlo Podría haber marcado No lo he hecho porque Tampoco Lo he visto necesario Vamos a marcar otro gol más O si en que tira No es Tirado pues 4-5 Ganamos a Racing Bueno a ver Ganamos a Racing He ganado yo a Racing Eh Partido lamentable La verdad Partido muy malo Partido muy malo Pero bueno Que hemos ganado Y que hemos ganado Para que no me echen Básicamente Vamos a ver si la valoración De manager sube Que debería Me estás diciendo Que la valoración De manager No sube tío De verdad Bueno Ya empezamos Con las tonterías Espérate Espérate Ya empezamos Con las tonterías Ahora es Bossing El que de repente Dice lo del salario No No hemos hablado De salario En ningún momento Vale Jugador descontento Bajado de la valoración De manager otra vez En el estuario Estamos todos Un poco de bajón El club está dando Palos de ciego No, no estamos dando Palos de ciego O a Mangituka Sois malísimos Potencial que tiene Uva No lo sé Porque tiene 50 y pico De media Que todavía no tiene 60 de media No sé que potencial tiene Pero vamos Que no tiene buena pinta No tiene buena pinta Para nada Vamos a avanzar Hasta el día del español A ver que pasa aquí Porque ahora Con este jugador Con Bossing Haciendo gilipollas Porque es Haciendo gilipollas Vamos a meternos En un problema 57 sigue la valoración De manager Tengo que seguir ganando Partidos Tengo que seguir ganando Partidos Por cierto La predicción Esa de De las tres jornadas Pues hemos sumado Menos de tres puntos Porque es que Contra la acción Es una derrota Clarísima Y ahora vamos a enfrentar Al español El decimocuarto El español Yo pensaba que al español Le iba a estar más arriba Fíjate tú Si ganamos Saldremos de la última posición Este partido Hay que ganarlo Sí o sí Hay que ganarlo Sí o sí Mulo Holand Ya está Ya está bien de soltura Y bien de forma física Para un partido El español Con Diego López En portería Y vamos Vamos al lío Ah Nadie había apostado Por Ah que no habíais apostado Habíais apostado Solo 10 puntos A esa mierda Pensaba que se habían apostado Más puntos O algo Bueno Pues Partido contra el español Lo mismo de antes El partido Se tiene que ganar Sí o sí Veremos simulación Hasta que veamos Que es imposible Y tenga que entrar Y amarcar los goles Pero en principio Eso En principio simulación Y a ver qué tal el equipo Ahí está Mulo Holand Lo intentaba bien Ahí Ese pase para Nadelef No llega O si bien que vuelva A la posición de central Se cae Clark Y sale a la Buffon Sale a la Buffon Porque Pfeiffer no se entera Todo el rato La misma jugada Todo el rato La misma jugada Todo el rato La misma jugada Y la misma Y la misma Y la misma Corner para el español No tiene RT el español Bueno O si lo tiene Pero en el banquillo Sí Lo tiene en el banquillo Lo tiene en el banquillo Porque le dará descanso Porque este partido Es una mierda O peor ¿Por qué no juegas Hace 5 goles Y simulas? No sé Porque igual Damos la sorpresa No sé Tengo la La esperanza mínima De que Oye Igual damos la sorpresa Igual damos la sorpresa Y Y no sé Y empatamos Por eso Dejo la simulación Visual Si conseguimos algo Guamanguituca Jugando con González O no Guamanguituca Nico Delares Para González Álex Atrás para Kulibaly ¿Qué va a hacer Kulibaly? Liarse Balón para González El centro no va a llegar Galvin Pues mira Ahí hemos tocado un poco Hemos llegado a tener el centro No el tiro Pero algo es algo Qué mal ha salido Delfino Por favor Qué mal ha salido Qué mal ha salido Qué mal ha salido Voy a ganar de vez Con Mulholland Mulholland ¿Qué? ¿Estoy diciendo Mulholland? No es Es Mulholland Es Mulholland Lo estoy pronunciando mal Todo el rato Es Mulholland 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 Gol del español Gol de Nabil Tuayzi En práctica No ha tenido tampoco El español aquí Veinte tiros Se ha tirado un par de veces Creo Y ha marcado ese Ese gol Pues sí Pues para veces Que se ha tenido Veinte tiros Seis tiros No le recuerdo yo Seis tiros al español ¡Suscríbete!